Bienvenidos nuevamente a la voz de Dios. Mira lo que pasa cuando haces esta superpoderosa y milagrosa oración. Empecemos. Hoy me postro ante ti, Señor Jesucristo, para rogarte que no me desampares en estos momentos de desidia. Sé mi fiel guardián y no me dejes a la deriva en el mar de la vida. En tus manos coloco mi suerte, pues sé que solo tú eres el que salva. Oh tú, San Cipriano, aleja por el poder de Dios Todopoderoso las energías negativas que hay en mí y permite que la luz del Santo Padre iluminen mi camino hasta el final. Sé mi farol en tiempos de niebla y sé piadoso con esta alma caritativa. Ante ti, San Benito, hoy me hingo con esperanza para que me protejas de la envidia y el rencor de los demás. Yo, que solo obro según la voluntad del Señor, sé que seré escuchado por su hueste celestial. Oh, San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, hoy me arrodillo ante tu presencia para que ayudes a remediar aquello que por mis propias manos no pueden. sé que me auxiliarás pues siempre he sido tu leal sirviente. Querido San Paz Nuncio, hoy clamo tu nombre al cielo para que me auxilies en estos momentos de desconcierto. Permíteme hallar lo que he perdido y no dejes que yo lo vuelva a extraviar. Querido San José, padre devoto que cuidó a nuestro Señor Jesucristo, hoy pido tu intercesión para rogarte que protejas a mi familia y seas nuestro guardián contra el infortunio. Juntos, con fe, te lo sabremos agradecer. Clamo piedad en tu nombre, Santa Teresa de Jesús, para pedirte que en mi seno renazca ese espíritu compasivo que me hará entrar en los reinos de los cielos. Haz que sea benevolente y caritativo con el prójimo y aleja el mal de mi corazón. Santo Padre que mora en los cielos, yo soy tu fiel cordero y tú, mi pastor que me guía. Clamo por tu compañía de noche y de día, pues sé que con ella nada me faltará y gozaré del don de la benevolencia. Dios Todopoderoso, hoy pido la mediación de aquel que en tu nombre auxilia a los enfermos y moribundos. Ante ti, San Pantaleón, acudo con esperanza para que puedas dirimir este mal que me aqueja y devuelvas el estado vigoroso en el cual antes me encontraba. Querido San Onofre, este día acudo ante ti con profunda fe y respeto para que puedas socorrerme en estos momentos de oscuridad. Tengo una familia que alimentar y no logro encontrar una profesión para ello. Por favor, tú que eres el que se apiada de los trabajadores, te ruego que me auxilies cuanto antes. ustedes dos que forman el dúo divino de la caridad del Señor. Ante ti, San Judas Tadeo, ante ti, San Expedito, clamo mi voz en nombre de esta dupla para que yo pueda superar con su mediación divina esta situación que consume mis fuerzas en sus manos encomiendo mi destino. Querido San Antonio, yo que he sido siempre devoto a tu figura, hoy clamo con esperanza esta oración en tu nombre para que contribuyas a que en mi vida nunca falte el amor. Haz que nazca ese sentimiento en los míos y no me desampares de la dicha de este. Espíritu Santo, mensajero de Dios y figura que con sapienza nos ilumina desde lo alto, hoy acudo ante tu ayuda para que me protejas, acompañes, guíes y rectifiques el alma de mi Hijo quien ha transitado por caminos apartados de la fe. Encomiendo este favor en tu nombre. Padre Celestial que me dio la vida y que me acompaña a donde quiera que vaya, hoy ruego por tu protección para que alejes ese daño espiritual que yace en mí desde hace tiempo y cures esa herida que hace llaga en mi alma. Líbrame de la enfermedad y procura que la salud siempre forme parte de mi persona. Oh tú, San Mateo, que acudes a las peticiones de los que nacimos con poco y los que luchamos por el pan. Ante ti clamo para que me ayudes a superar junto con San Cayetano esa deuda monetaria que me quita el sueño y las energías diarias. Sé que con tu mediación yo encontraré paz y me libraré del suplicio que vivo. Amén. Muchísimas gracias por haber compartido estos milagrosos minutos y recuerda el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz. y un minas amor no 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 y no no